Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Random Lock Y como les comenté en el capítulo anterior, quedamos justo en el camino a la cueva que debemos pasar para llegar a Ciudad de Abacaldá En donde se encuentra el gimnasio de fuego al que tenemos que ir Y a ver, esos tipos los voy a esquivar No, ya peleamos con todos ellos en el capítulo anterior El tipo de aquí abajo no peleamos con él, así que lo vamos a esquivar Aquí no podemos atrapar nada No atrapamos nada, nada, nada Los tipos de ahí me contaron su vida, peleamos con esto Y ahora aquí vamos a la cueva Aquí tampoco podemos atrapar nada porque atrapamos al Nidoran Así que me voy a poner un... Un, ¿cómo se llama? Un rebelente porque no quiero que me aparezca un buen Pokémon y no lo puedo atrapar Entonces así no me desilusiono Vamos a también poner primero en el equipo a Sparky porque Sparky lo queremos levelear Porque bien están todos 23, 24, 23 y él está 22 quedándose un poquito atrás Aunque sea un nivel, se queda un poquito atrás ¿Qué? ¿Qué hay acá? Vale, pero si tú tienes golpe de roca y fuerza Ah no, que nadie tiene... A ver, a ver, que nadie... Nadie tiene fuerza, a nadie le he enseñado fuerza Fuerza, usar M activa, fuerza, enseña fuerza a un Pokémon Pero si va... ¿Quién ha aprendido fuerza? Fuerza Ah, vale, 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 ya entiendo No la puedo usar porque no he ganado la verdad Ah, qué tonto yo, qué tonto yo, qué tonto yo, ¿verdad? No, ruta No, ruta, a ver Ruta 112 Llevamos alguno encima que este haya sido atrapado en la ruta 112 Ruta 111, ruta 115, ruta 104 Ruta 10, ruta 9, ruta 13 Va, que soy idiota Ruta 117, ruta 109, ruta... Cueva Granito Ruta 104, ruta 115, ruta 111 Y esta es la ruta 112, ¿verdad? A ver Me cago en la puta, soy la misma Ruta 112 Y este era 11 Ah, que con los números soy malo Sí, entonces sí podemos atrapar nuevos Pokémon aquí Y vaya entrenadores Que no quiero pelear, que quiero atrapar Pokémon, no quiero pelear Vale, vamos a recoger esto Ah, vale, vamos a forzar el combate doble mejor Para poder atacar Pokémon tranquilo Vamos a abrir con ellos Miren hacia acá los dos Ah, miro uno Vale Clamper Clamper Oh Oh Eh, desenrollar 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 Adiós Cayo 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 Grigirio Cayo Grigirio Grigirio Calía rápido Oja 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 Vas a ser el nuevo destructor de legendarios Berlingo Que me tiro Que me tiro Buena niña Oh, lo que me tiro Vamos a ir con Bad Era bonito Adiós Cayo Grigirio Nivel 24 Barlingo Garlingo Muchas gracias a todos ustedes que están siguiendo esta serie, compartiendo, dando like, demostrando su apoyo Y la verdad que eso me motiva bastante Y nada, se lo agradezco un montón Recordarles de nuevo que tienen hasta fin de mes Que es una semana más Para participar en el sorteo Que pueden encontrar las instrucciones de cómo participar en la descripción Y nada Suerte con el sorteo Que espero que de verdad Quien se lo lleve Lo disfruté un montón Vamos a desenrollar No pasa nada, no tengo ningún ítem No necesitan nada Otra vez tiro a Roba y no pasa nada Ojalá que sea el único movimiento que tiene Sería muy gracioso Este lo mata, este lo mata, ¿cierto? O sea, si se lo mata Doduo No, tengo ataques del tipo eléctrico Doduo Vamos a ir con la B Normal contra normal Ahí Normal volador será, ¿cierto? Porque ahora los tipos están todos cambiados Yo la única parte donde me manejo es los tipos en rojo Así que Avalancha Si avalancha es activo porque también es volador Sí, volador Muy bien No es tan tonto no soy, ¿eh? O sea, no tonto Ignorante Dejémoslo como ignorante de los Pokémon, ¿vale? Eh... A terminar de recoger las plantas Va, bla, bla Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y ahora Un repelente de Hunza Ahí está, por eso no podía atrapar Porque yo todavía estaba con el efecto del repelente Sí, vale Soy un subnormal, ¿vale? Eh... ¿Esta piedra tiene algo? No tiene nada Esa piedra tiene algo No tiene nada Ruta... Ruta 111 Y esta es la 111 La 111 no podemos atrapar Porque... Sparky lo atrapamos en la 111 Vale Solamente podemos atrapar aquí Primer Pokémon de Ruta Y es un... Piloswine La venganza de Piloswine ¿Se acuerdan que es el primer Pokémon del juego? Y no lo pude atrapar Vale, voy a tener un ataque rápido Que no lo mate, por favor, Sparky Que no la critico Bien Buena neblina Me baja el ataque especial ¿Ok? Voy a tener otro ataque rápido Uy, bien Vale, ahora debo meterle una Pokémon Para cancelar ese ataque Porque está cargándose Y... Y... Super fuerte Este Pokémon sí que me agrada Uno Dos Tres ¡Nooo! ¡Ay no! ¡Que lo tiene igual! ¡Rusito! 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 ¡Ahhh! ¡Pagiloso! ¡Ay! ¡Hola niebla de nuevo! ¡A cambiar de Pokémon! Vamos a cambiar A... Negro Atrápate por favor Atrápate por favor ¡Vamos! ¡Vamos, Furo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! 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 Hemos capturado A nuestro amigo Piloswine ¿Cómo te vas a llamar Piloswine? Tú vas a ser A ver Tenemos al Lunichan Ah verdad Me lo iba pidiendo harto Un chico también Que está siguiendo la serie Tú vas a ser Kiss Y te va a salir La caja obviamente Porque ¿Qué? Fue enviado La caja de muertos Vale Que no Que no está muerto Cuando llegue a un centro Pokémon Vamos a arreglar eso ¿Ok? Eh Vamos a cambiar A... Vamos a ir con negro Primero Ya ese tipo Quiere pelear Pero yo no Aquí es donde No podía mostrar Porque la tormenta Dariel Es demasiado fuerte Necesitamos gafas Cierto No me mire Amigo No me mire No me mire Que yo no quería pelear Magna Y fresco mío Falló Ahora es tipo normal Bien Cuidado amigo Oh Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Jump Pluff Tiene un Jump Pluff Vamos a subir Con negro Y le vamos a meter Ataque aéreo Que buena Que debería ser suficiente Para reventarlo Y a su lado Que sube el ataque Con Eh No Sube el ataque Con sol No me recuerdo La habilidad de Charizard Pero ahora Barrera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fallamos en Ah viene Ahí está Ahí está Adiós 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 Sube los ataques Tipo a fuego Si tuviera un ataque Tipo a fuego Vale Furiadragón Por favor Hazlo tuyo Hazlo tuyo Furiadragón No falles 40 veces No lo mata No lo mata Fijo Pero con dos Furiadragón Si Dos Furiadragón Vamos Onishan Que Carra brutal No Onishan De verdad Onishan Le tengo mucha fe Loco Está De hecho Literalmente Entró al equipo Matando a alguien O sea Él mató a alguien Se hizo un espacio Y dijo Permiso Aquí vengo Yo soy el Onishan Y vengo A ocupar este espacio En el bloque Y así llegó Y esperemos Que así llegue Que siga Con esa actitud De rudo Ese tipo Queda así mirando un árbol ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Anda Que guay He construido Mi propio Cuartel general Gracias a un movimiento Pokémon Tengo una idea De dar esta MT Para que tú también Construyas un tuyo MT43 Ahora veamos Que es esa MT Recuerden Que está Todo 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 Randomizado Así que MT32 Cállate 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 Ya listo Ahora revisemos La mochila MT32 Espera La 32 La que me dio De ser oculto Estallido Ventica Pico Taladro Taladro Ay no recuerdo Dúmero Que era Corte Sí Bien Bien Y esto es Posada Abuela Sí Aquí podemos curar Nuestros Pokémon Abuela Por favor Dame un tecito Sí, sí, sí ¿Ya? Dos, tres capítulos Que llevo diciendo Que el próximo capítulo Vamos a llegar A la ciudad ¿Dónde nos llegamos? ¿Algún día llegaremos? Tap, tap, tap Eh, cambio A negro O sea A Sparky Primero Esto no es ruta No Ruta De Cinturres Sí, sí, sí Aquí sí podemos Atrapar Nuevo Pokémon Pero primero Vamos a recoger La, la, la Recoger esto Eh, la bici La bici Mochila Eh, la bici La bici ¿Dónde está? Ahí se objeto Claro, ahí está la bici Bici barrera Asignar Tú, 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 tú ¿Qué hay algo, no? No, no No, son leyes combates Cierto Ok, nos vamos a saltar To esto aparte Que no pasa nada Con los combates Con esa tipa Creo que vamos a tener Que pelear Sí o sí Sí, la pene va a plegar Esto va a plegar Marow attacks Sparky Marowicki eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¿desenrollar? ¿Cómo le va a desenrollar? no le hace nada ¿Pura? ¡Pura godón! me quita la ilusiada además ahhh bueno por lo menos desenrollar va a ir pegando cada vez más y más me vuelve a ralentizar vale vale no doble rayo se crea que ufff ufff pensé que me iba a pegar a estos va bien ok aportamos el doble rayo venga aca venga aca y ahora el desenrollar que lo mata no es bueno sacar pero tenemos partido la madre madre trappinch vamos en combat a meterle una pistola de agua pistola de agua aunque ojalá que no sea como el trappinch que no haya salió antes que tenia de diente noo noo ufff 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 muerete por favor trappinch muerete 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 basura adios 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 larvitar vamos al cono nichan le voy a meter una furia dragón aca y le voy a meter un golpe roca super posión serio un entrenador de mierda que me pillo en un callejo vale y ahora una furia dragón en la mano no es cierto excelente se imaginan un larvitar en nuestro equipo ufff seria hermoso dono ahora si ahora si ahora el que viene el que viene en la lista de los pokemon eres tu asi que el proximo pokemon que atrape vas a ser tu pero ahora vamos a ir de nuevo donde la abuela dame un tecito por favor que me acaban de partir la madre y me curo dos veces porque tres veces porque yolo adios vamos 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 corriendo ruta 113 ahora si ahora si vamos vamos primer pokemon derruta y este vas a ser tu dono eres un un farfetch un farfetch que mal dono que mal que mal va que rápido que no se quien digo bien mochela superbol superbol eehh vamos que quiero atrapar uno aaaah pero que hay nubiasa duele el de la suerte a un nubiasa una dos cago en la puta que por que una pokemon normal a ver si le va una uno no pasa nada la premonicion no me mata cierto dos 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 cago en la puta una 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 aaaah Cago en la puta Cago en la puta A ver si me pego un ataque rápido lo mato Porque No tengo nada que hacer que tirarle pokeball Atrápate por favor Atrápate Vale una más y no lo mato Lo mato ya No Ya, listo Me aburriste Me aburriste farfetch de mierda Te voy a reventar, adiós Listo, no atrapamos nada en esta ruta Horrible Ay no, hay que pelear Obligado ahora para encima Ah no, he esquivado Me voy a poner un rebelente Porque no quiero desilusionarme Con capturas Y además quiero llegar luego a la ciudad Porque la llevo prometiendo de hace tres capitulos ya Y ya estamos llegando al fin de este capitulo Vamos a esquivar todo Vamos a esquivar todo Esto que dice Taller de vidrio El último que me da El saco y el conejo Que vamos a recoger Cenizas Y ya está Esto es ¡Mira! Se ha atrapado, por favor Y si señor Hemos llegado listo El capítulo nos vamos a dejar aquí Cumpliendo la misión de haber llegado a la ciudad Y nada más Si el capítulo te ha gustado deja un buen like Comparte, suscríbete si eres nuevo por favor Suscríbete Nada recuerda en el sorteo Nos vemos y como siempre Hasta la próxima